Hola, mi nombre es Bastián Morales, soy coordinador de Educación Ambiental de la Municipalidad de la Granja, del Departamento de Medio Ambiente. Hoy, en marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, hicimos una feria de innovación de ciencia, tecnología y ambiente, donde el objetivo principal es informar y educar a través de acciones territoriales, cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudar a combatir la crisis climática. Así que para esta ocasión se invitaron instituciones como INACAP, ITMA y municipios de La Florida, La Pintana, San Joaquín. Como municipio, nosotros agradecemos enormemente esa instancia, que nos dé la oportunidad de poder compartir estos espacios con terrenos hermosos, que están muy ligados a la sustentabilidad y a los cambios sostenibles que hoy en día el mundo y el país se tienen que adaptar.